Número 101. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Como se ha dicho, el tonal es la base de todo lo que somos y percibimos como seres humanos. El hombre común debe poseer una unidad en la isla del tonal. Sin esa coherencia que le da la unidad, las personas pueden perder el juicio. La racionalidad del ser humano le da equilibrio en su mundo. Es, diremos, el instrumento del tonal. Para las personas comunes, es suficiente vivir con la mitad de sus posibilidades. Se conforman porque ese mundo es regularmente seguro y confortable. Pero el ser humano que quiere vivir con la totalidad de sí mismo debe entrar en el peligroso y exhaustivo camino de la toltequidad o brujería. Romper la unidad del tonal. Su coherencia o racionalidad, si no se hace en una forma cuidadosa, puede poner en serios peligros al ser humano. Educayotl hace.